La mañana de este jueves, la circulación en la carretera Saltillo-Monterrey permaneció paralizada durante varios minutos a consecuencia de la volcadura de un tráiler, la cual dejó a una persona lesionada. El accidente ocurrió cerca de las 11 horas en el kilómetro 23 y fue protagonizado por un tractocamión que se dirigía hacia Santa Catarina tras descargar chatarra en una empresa de Ramos Arispe. El operador, identificado como Edgar Segovia Martínez, de 31 años, aseguró que al pasar una curva perdió el control de su unidad, la cual salió del camino y volcó, quedando recostada sobre su lado derecho. Luego de que la situación fuera reportada a través del Sistema de Emergencias 911, paramédicos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron al sitio y brindaron primeros auxilios al chofer, quien tuvo que ser llevado a un hospital privado, al resultar policontundido y con fracturas en la clavícula y un brazo. Agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el levantamiento del tractocamión, por lo que la circulación en la vía federal tuvo que ser cerrada algunos minutos, generándose largas filas de vehículos, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.